¿Se acuerdan de las Google Clases? Esas que predije que iban a fracasar y que me tiraron mucha mala onda por decirlo, bueno no te culpo, a mi también ya se me habían olvidado, pero ¿sabes a quien no se le olvidaron? Al equipo de Cupertino en California, así es, Apple se cree capaz de hacer exitosa una idea tan ridícula como esta, y conociéndolos quizá es mejor tomarlos en serio, yo soy el crítico de la tecnología, y bueno, mejor empecemos de una vez. Cuando leí la nota mi reacción fue básicamente esta, la verdad me cuesta trabajo creer que una compañía volviera a apostar por esta terrible idea, es como si alguien decidiera darle otra oportunidad a Project ARA o a los móviles con teclado físico, ¿que? ¿que alguien ya lo hizo? ¿y que le resultó ser una mierda? No sé por qué no me sorprende, jajaja. Bueno el caso es que Apple tiene ojo para hacer populares ideas que parecerían malas, bueno casi siempre, además de que normalmente esperan a que la tecnología esté bien madura, aunque esto implique llegar tarde a la fiesta. En los últimos años hemos visto como la realidad aumentada ha ido ganando protagonismo en el producto estrella, estoy hablando del iPhone, en donde la hemos visto en cosas absurdas como los memojis y en cosas donde realmente tiene más sentido como aplicaciones de educación, decoración y algunos juegos. Francamente no he visto en persona a alguien que usa esas características en su día a día, pero sin duda su adopción es mucho mayor que en la época de las Google Glasses, al parecer eso es lo que ha motivado a Apple para probar suerte con unas gafas de la edad aumentada. De acuerdo con FromPageTech, el nombre de producto sería Apple Glass y estaría siendo anunciado a finales de este año o a principios de 2021, si es que el virus chino no nos ha llevado a todos. A diferencia de productos como las HoloLens de Microsoft, que son una computadora de gama alta en forma de gafas, las Apple Glass serían un wearable, es decir, otro parásito más que se alimentaría de la potencia del iPhone para poder funcionar, lo que por un lado es decepcionante, pero por el otro garantiza un precio mucho menor. FTP nos dice que serían 499 dólares por el equipo, más lo que cueste la graduación que tú necesites, ya que al final estos no dejan de ser unos anteojos normales, si normales, no habría versión de lentes de sol obscura sin nada de eso. Las Apple Glass llegarían con una pantalla en cada lente y tendrían una interfaz de control llamada Starboard, que funcionaría a base de gestos tocando el dispositivo y sin tocar el dispositivo. Afortunadamente estas gafas no tendrían la capacidad de tomar fotografías o video, y lo digo de esta manera porque una de las cosas que hacían perturbadoras a las Google Glasses era precisamente el apartado de la cámara, tanto así que en cuanto se anunciaron, algunas ciudades del mundo empezaron a gestionar leyes para prohibir su uso en sitios como restaurantes y cines. En mi opinión Apple está tratando de hacer un dispositivo útil para la enseñanza que sea razonablemente económico, porque si bien las HoloLenses son una solución que incluso puede ser usada en el sector profesional, su precio no es el ideal para llegar a todos lados. Google quizá tenía esto como parte de los objetivos de sus gafas, pero el proyecto se adelantó a su tiempo y se tomó más bien como unas simples lentes para grabarle el trasero a las chicas. Si hay una compañía que puede lograr que en el futuro sea común llevar unas gafas de la calidad aumentada en lugar de tus lentes actuales, esa compañía sin duda es Apple. Y luego todos vamos a esperar a que sacan las copias chinas más económicas para poder adquirirlas. En fin, ya veremos como termina esta nueva aventura tecnológica, de momento me reservo mi pronóstico, pero tú eres libre de dejar el tuyo en la caja de comentarios, gracias y nos vemos en el siguiente video, que será de un tema completamente diferente.